La capital de los chocuanos viene recibiendo avances en su red de alcantarillado. Aproximadamente en el 2015, Quibdó tenía solo el 15% de cobertura, la cual se busca ampliar hasta en un 51%. Sucede que Quibdó ha tenido un atraso muy grande en el tema de alcantarillado. Cuando asumimos la administración municipal, solamente tenía un 15% de cobertura en alcantarillado. Pero esperamos que con todos los trabajos que se van a realizar en Quibdó y se están realizando ya, podamos aumentar a un 51.17%. Pero ¿qué ventaja tenemos, amables oyentes? Es que nos han dicho los operadores, los contratistas, los interventores y el enlace entre el Banco Interamericano de Desarrollo y el proyecto Todos Somos Pacíficos, que en la medida en que cumplamos con la inversión de los recursos que están destinados, el BID tiene interés en seguir apoyando para que ese otro porcentaje que no se alcanza ahora se pueda complementar la construcción de la alcantarillada en Quibdó. El mandatario de los quibdoseños le pide a la población llenarse de paciencia, ya que los trabajos mejorarán a futuro la calidad de vida en la capital chocuana. Todos entendemos, hay que tener paciencia, hay que tener prudencia, porque las calles de una u otra manera van a estar siendo afectadas y van a sufrir cierta incomodidad en la comunidad. Y desde otra hora... Con estos trabajos se busca aumentar en un 51% la cobertura del alcantarillado para Quibdó antes del año 2020. Oscar Mario Echeverry, CNC Noticias. CNC Noticias.